Germinal y el pádel y esta actividad joven para la institución capitalina. Hablamos de un proyecto que lleva apenas dos años desde su fundación, si se quiere, y también lo que se ha significado para la ciudad capital un renacer y quizás empujar mucho más hacia adelante este deporte para difundirlo porque tuvo la posibilidad Nicolás Maceo de hacerse cargo de este proyecto, de presentarlo, de llevarlo adelante y de unas instalaciones realmente muy lindas para poder desarrollar el deporte que mencionamos. Compartimos la palabra de él, él nos cuenta lo lamentable de esta pandemia que ha recalado en el parate de un proyecto que iba creciendo y con la inversión económica realizada realmente muy onerosa, sin duda que echó mella en el proyecto pádel del verde capitalino. Ya hace dos años cumplimos nuestro segundo aniversario con las puertas cerradas, algo que no estaba en los planes para nada porque estamos acostumbrados a poder compartir estos momentos especiales con el grupo de amigos, con el grupo de gente que viene a acompañar, a participar del pádel, que realmente es mucha la gente que se sumó, y nos agarró esta cuarentena, bueno, entiendo que como a todos, como a todos los que viven día a día de lo que pueden trabajar, nosotros hicimos hace dos años una jugada muy importante en el club, en Germinal, haciendo una gran inversión, haciendo una gran apuesta a poder reactivar lo que es esta actividad deportiva y, bueno, y darle vida a este espacio muerto que tiene el club, así que la verdad que se está haciendo bastante cuesta arriba. La historia de Germinal Pádel comienza el 4 de diciembre del año 2017, cuando tengo la primera reunión con Jorge y le llevo el proyecto, y le llevo el, bueno, la idea que teníamos de poder, que teníamos, digo, siempre hablando de nivel familiar, ¿no? De poder reactivar esta disciplina, de poder recuperar ese espacio que tenía Germinal destruido, destruido. Para darte un ejemplo que a mí me marcó muchísimo, se comunicó gente de la hinchada de Germinal, la barra del verde que está en el paredón que da lindero a la cancha de pádel, me han mandado mensajes por Facebook muchas veces diciéndome, Nico, mirá, yo no te conozco, no soy del pádel, pero la verdad que lo que hiciste está muy bueno. Dice, nosotros nos dábamos vuelta y teníamos un descampado, donde a lo mejor de chico me iba a fumar un cigarrillo, a hacer un pichí atrás del paredón o a cualquier otra cosa, y hoy vemos otra actividad, hoy vemos un club completo, vemos que el primer día dijiste voy a hacer una cancha, y hicimos la cancha, y después dijimos vamos a hacer un techo, y hicimos un techo, la verdad que hemos ido poniéndonos objetivos, y nos ha tocado un momento muy duro de la economía argentina para poder invertir, que la cosa suceda bien, nosotros empezamos una obra con un dólar a 20 pesos y terminamos el techo con una obra a 60 y pico.